¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es una pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon Tournament DX, como ya sabéis para Nintendo Switch Y es que se ha lanzado una nueva actualización que nos introduce unas nuevas características al juego y nos soluciona unos poquitos errores Como ya sabéis no tengo la Nintendo Switch, ya que estoy esperando a ver si realmente a vosotros os gusta o no os gusta O directamente, más bien para que lo sepáis, estoy esperando a que salgan un pack con el nuevo juego de Pokémon que saldrá, no sabemos cuándo Si para el 18 o para el 19, pero bueno, estoy esperando para que mejor un pack o lo que sea, ¿vale? Como realmente todavía la Nintendo Switch, por así decirlo, está todavía en proceso y no hay muchos juegos Quiero esperar también a ver qué juegos son los que vienen para la Nintendo Switch y luego ya posteriormente comprármela, ¿no? Por supuesto, os puedo decir que de Pokémon Company nos ha anunciado una nueva actualización de Pokémon Tournament DX, como he dicho, para la Nintendo Switch Por supuesto, está en camino, aunque seguro que ya habrá llegado y si no está apuntito, ¿vale? Esta nueva actualización es completamente gratuita, ¿vale? Gratuita Añadirá nuevas características al juego y nos solucionará varios errores Todavía no hay fecha de esta nueva actualización, pero que será prontito, a lo mejor ya se ha lanzado, ¿vale? No os puedo comentar nada Y a continuación os voy a comentar unas pequeñas novedades Que es lo que realmente nos dice de Pokémon Company Realmente no nos cuentan nada más, por eso que es una pequeña curiosidad Pero de Pokémon Tournament, porque es que no nos cuentan más Y como no tengo el juego ni la Nintendo, tampoco puedo ver si se ha mejorado algo más, ¿no? Se han añadido la opción de jugar al modo de combate por equipos en línea También hay nuevas recompensas al alcanzar rangos altos en partidas Rack End Y luego también se ha añadido la opción de grabaciones en modo de entrenamiento libre Y por supuesto dice que se han solucionado varios errores Pero realmente esos errores no nos dicen cuáles son Así que en ese caso me tendréis que decir vosotros Si hay algún error, por así decirlo, en ese juego Pues dejadme en los comentarios si realmente Cuáles son esos errores que se han podido solucionar, ¿no? Y no os puedo comentar nada más Porque como he dicho, una pequeña curiosidad sobre Pokémon Tournament DX Y bueno, pues era eso, ¿no? Para anunciaros que va a una nueva actualización Y para que la actualicéis, para que evitéis esos errores Y esas nuevas funciones, como os he dicho Hay un nuevo modo de combate por equipos en línea También unas nuevas recompensas al alcanzar rangos altos, por así decirlo Y también una opción de grabaciones en el modo de entrenamiento libre Así que no me puedo alargar nada más Espero que os sigáis disfrutando de este juego que tiene pinta que es buenísimo Dejadme en los comentarios si es bueno o no es bueno Y nada más, gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!